Ríguez Sedeño, subdirector de la Escuela Taller, Walter Betancourt de la Oficina del Historiador. Muy buenas tardes a la directora. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Frecuencia 12 y tengo entendido que nos trae una importante convocatoria desde esta importante oficina de nuestra provincia. Coméntenme de qué se trata. Sí, así mismo es. Nosotros queremos aprovechar las potencialidades de este programa para dar a conocer a la población joven de la ciudad de Bayam la convocatoria que la Oficina del Historiador trae para el próximo curso escolar. Teniendo en cuenta que este curso ya está prácticamente culminando, nosotros queremos dar a conocer que para el próximo curso, es decir, a partir de septiembre, la escuela va a abrir cinco oficios. Estos oficios son albañilería, disculpen, carpintería integral de restauración, jardinería de restauración, cerámica de restauración, restauración de papel y arqueología. Para los jóvenes que tienen edades comprendidas entre los 18 y los 25 años de edad y que están desvinculados del estudio y del trabajo, van a tener esta posibilidad. Nosotros tenemos aproximadamente una matrícula de 70 estudiantes y que esperamos que los jóvenes que estén interesados se personen a partir del 24 de julio en la Oficina del Historiador a gestionar su matrícula. Nosotros solicitamos que los jóvenes presenten una fotocopia del título de noveno grado, la certificación de nota del noveno grado, también deben presentar el carnet de identidad y dos fotos, tipo carnet, y los documentos relacionados con el preempleo. Con esos documentos ya nosotros podemos ir trabajando para el próximo curso escolar. Adalberto, ¿han realizado este tipo de preparaciones en otras ocasiones? Es decir, ¿cómo han visto la acogida de los jóvenes, estos jóvenes que están, digamos, desvinculados de laboral y socialmente? Si nosotros ya llevamos cinco años de formada la escuela y vamos a hacer ya la segunda graduación, ahora el día 13 de julio, este tipo de escuela tiene buena acogida, porque nosotros formamos, capacitamos jóvenes para la restauración de los inmuebles patrimoniales de la ciudad, los parques, sitios históricos y otras instituciones que requieran del trabajo de restauración y conservación, que es muy importante. Y eso es lo que nosotros pretendemos siempre con las matrículas de los jóvenes, que, como ya les dije, estén interesados en formar parte de nuestra escuela, de nuestros grupos de estudiantes para formarse en este oficio que les dije. ¿Qué tiempo de duración va a tener este curso? Importante, son dos años, dos cursos. Dos cursos. De duración, sí. Dos cursos de duración. Porque es capacitación. Una capacitación integral para que esos jóvenes, vamos a decir, los rangos de edad, desde... Desde 18 a 25 años. De 18 a 25 años que estén interesados en optar por estos oficios que estábamos hablando de carpintería. Jardinería, cerámica, restauración de papel y arqueología. Una oportunidad sin duda para que también se inserten a la sociedad y también puedan ejercer un oficio y ser remunerados, digamos. Sí, para eso mismo es. Además, nosotros pagamos una especie de estipendio a cada joven, que son 2.100 pesos, y colaboramos con el joven. Muchísimas gracias, Adalberto, entonces, por estar con nosotros y haber traído esta importante convocatoria para los jóvenes de nuestra ciudad de Bayamo. Nosotros seguimos en Frecuencia 12.